Hola amigos, en el video de hoy vamos a contar realmente un caso verídico que está conectado con los sueños. En cuanto a los sueños, bien sabemos que en el texto bíblico encontramos diferentes pasajes, relatos que nos hablan acerca de la interpretación de sueños, cosas que han sido reveladas a través de sueños y todo lo demás, cosas que en cuanto a profecías, acontecimientos en la vida de las personas, incluso en el campo de la ciencia sabemos que en la psicología, el psicoanálisis, con el profesor Jung, entre otros, que realmente se han dedicado o se dedicaron en sus vidas a estudiar los sueños y todo lo relacionado con la psique del ser humano y el misterio que envuelven los sueños. Y el hecho de que en ciertos sueños al ser humano, parece ser, ¿no? de que se indica de que se les revelan ciertos acontecimientos de su vida futura y que, aunque también es cierto que la mayoría de los sueños en el tiempo moderno, pues son simplemente, muchas veces no tienen ningún significado, pero hay ciertos sueños que se materializan, sueños que acontecen. Y hoy les quiero contar una experiencia verídica que, de hecho, ha sido publicada en un libro que se editó hace algunos años en Israel, en Jerusalén, se editó un libro sobre la vida de un judío que era un shahed. Un shahed es lo que, de acuerdo a la ley judía, es lo que llamaríamos, digamos, que el hombre, en la ley judía, en el judaísmo, la persona que se encarga de, digamos que en la carnicería de dar muerte a los animales, de acuerdo a la manera de la ordenanza de la ley judía, es una persona que se entrena, se educa y se prepara para este tipo de trabajo, de función, y se le llama en hebreo shahed. Y este judío, pues este es su trabajo, su profesión, ¿no? Como un carnicero, digamos, que era experto en preparar los animales, etcétera, que la carne, que luego está lista para el consumo de la población, de acuerdo a las leyes judías. Y este hombre, resulta ser que, por poco tiempo de que él había muerto, pues sus hijos, para honrar la memoria de su padre, que era un hombre devoto, observante, buena persona, amable, bondadoso, decidieron escribir un libro, editaron un libro con acontecimientos de la vida del padre, para honrar su memoria, y en el prólogo de ese libro, cuentan una experiencia verídica que le acontece a su padre, y esa es la historia que les quiero contar en el video de hoy, porque es muy, pero muy interesante. Un sueño que se materializa. Y vamos a tratar de resumir para que tengamos una idea de lo que aconteció. Según nos cuenta el libro, y nos cuentan los hijos de este caso, de lo que le aconteció a su padre, se dice de que, ya les decía que su padre era un hombre sumamente temeroso de Dios, y esto nos dice el artículo. El hombre, cierto día, se despertó en la mañana muy agitado, con una presión en el pecho, una ahogadera, asustado, el hombre estaba terriblemente en la mañana, se despertaba de manera sobresaltada. Le cuenta a la familia lo que aconteció. Había tenido un sueño, y en ese sueño, este judío, el carnicero, había soñado de que él había muerto, y de que, luego de haber muerto en el mundo físico, pues su alma había sido llevada a las regiones celestiales, y había sido conducida hasta la corte celestial, donde ahora estaba siendo sometido a juicio, por lo que había acontecido, por su vida en la tierra, ¿no? Tenía que rendir cuentas ahora, por lo bueno como por lo malo. Y mientras estaba allí en el juicio, se presentó un ángel de destrucción. Este ángel de destrucción estaba acusando a este hombre por un pecado que él había cometido, y que ahora debía de pagar. Resulta ser de que la acusación era de que cierto día, según todo lo que aconteció en el sueño, se le había presentado al hombre allí en la carnicería, una viuda, que había acabado de conseguir, hacía nada, algunas monedas para comprar un pollo, y había ido para que el hombre se lo preparase, de acuerdo a la ley judía, para que la mujer pudiera tener carne, para poder tener una cena, una comida digna del sábado, del shabbat. Algo muy importante de acuerdo a las costumbres y la ordenanza judía. Resulta ser de que el hombre, cuando la mujer viene, ya el hombre había acabado su función de trabajo. Él se excusa con la mujer y le dice, mira ya mi hora laboral acabó, se está acercando ya casi la hora del sábado, yo me estoy preparando también para recibir también el sábado, estoy en mis cosas, no puedo prepararte ese animal ahora, es tarde. Despidió a la mujer, la mujer se va, cuenta el relato de que el hombre, pues luego se marge a su casa, todos los preparativos, se prepara todo para el sábado, el hombre se va a la sinagoga, nos cuenta el texto de que, pues ahora, en el tribunal celestial, se le estaba acusando de que ahora la mujer, que él le había negado el servicio, no podía comer carne, no era una cena digna del sábado, y debía de contentarse con comidas lácteas algo diferente. De este pecado, se había creado un ángel maléfico, que lo acusaba ante el tribunal celestial. El tribunal dictaminó a los efectos de aquello, para ahora expiar ese pecado, rectificar aquello, dos sentencias, y le dieron a escoger el hombre. Mire, una, o lo enviamos 30 días al guenom, el guenom es lo que los cristianos llaman el infierno, pero no es el infierno para nada, de la manera que lo piensan los cristianos, pero sí es un lugar, un sitio, donde el alma tiene que ser, digamos que se purifica, para luego continuar hacia el sitio donde están todas las almas esperando la resurrección de los muertos. Le dieron 30 días en este sitio, que puede ser de bien, digamos que aterrador y de sufrimiento, para limpiar y poder ascender, o lo enviamos de regreso a la tierra, para que rectifique, en reencarnación sería. El hombre escogió los 30 días en el guenom. Dice el relato, que en el sueño, él vio como un ángel, lo conducía hasta el sitio del castigo, del guenom. Y mientras iban acercándose, dice el texto, que él sintió un calor que le penetraba hasta tal punto que sentía que se incineraba. Y cuando sintió aquello, el hombre decidió entonces cambiar su decisión, y comenzó a pedirle al ángel que por favor lo llevase de vuelta al tribunal celestial, porque había cambiado de decisión ahora. El ángel le dijo que lo sentía mucho, que era muy tarde, que tenía que continuar hacia el sitio del castigo. El hombre continuó rogando al ángel que lo llevase de vuelta, que por favor, el ángel se negaba. Tanta fue la insistencia que el ángel por fin accedió a llevarlo de vuelta hasta el tribunal celestial. Y nos cuenta el relato, en el libro, que el hombre se presentó ante el tribunal celestial, se retractó de la decisión que había tomado, y pidió que por favor, que lo enviaran nuevamente al plano terrenal, para expiar su pecado nuevamente en la tierra. La solicitud del hombre fue aceptada, pero el ángel que lo acompañó y que se atrevió a desobedecer y llevarlo de vuelta, por desobedecer, que su misión era llevarlo al guenón, dice el hombre que en el sueño, ese ángel estaba siendo castigado, y lo estaban azotando con látigos de fuego. Y dice el hombre que en el medio de aquello, en el medio de dichos azotes de fuego como castigo a aquel ángel, él se despierta sobresaltado de ese sueño. Y hasta ahí, pues, concluye este sueño que había tenido. Un sueño terrible, imagina, tremendo aquello. ¿Qué acontece? El hombre se despertó sobresaltado, tremendo sueño, ¿qué? ¿Ahora qué sucede? El hombre, ya decía que era un hombre temeroso, y no se quedaba tranquilo. Comienza a pensar todas las acciones de su vida, a ver cuándo, si en alguna ocasión, alguna viuda había venido a él y él le había negado el servicio, cuándo se había comportado mal con alguien. Siempre trató de pensar en una situación similar a aquello que él había soñado, ¿no? Y no pudo encontrar ninguna. El hombre siempre había actuado con bondad, con atención para todo tipo de personas. Y sucede de que, incluso pensó, bueno, por alguna vez incluso he tratado a alguien de manera poco amable, no, nada. No podía acordarse de nada como aquello. Decidió ir a ver a un rabino, al rabino local, y le cuenta lo acontecido y pidiéndole consejo, ¿no? Con aquel sueño que el rabino igual le dice, ¿te acuerdas que has hecho algo como esto? ¿Te ha sucedido algo similar? No, el hombre no se acordaba de nada, siempre había sido bondadoso, con las viudas, con los huérfanos, con todo el que le hacía falta. Para nada le había acontecido algo como lo que él había tenido en ese sueño. El rabino le dice, mira, pues si no te acuerdas de nada, no te ha sucedido nada como esto, olvide ese sueño. Los sueños, seguro que fue una pesadilla, realmente, mira, lo mejor que haces es que olvides aquello. Olvídate de ese sueño que no tienes ningún significado ahí. El hombre se va, pero no estaba todavía tranquilo. Fue a ver a otros rabinos todavía más grandes y más importantes y todos le dijeron lo mismo. Si usted no se acuerda de que algo como esto le ha pasado, siempre ha actuado de manera correcta y todo lo demás, pues mira, olvídese del sueño, simplemente fue un sueño que usted tuvo. No es simplemente, digamos que, una mala experiencia. Olvídese de aquello. Sucede que el hombre, poco a poco, este judío, poco a poco, se fue calmando, calmando, y el sueño comenzó a ser olvidado. Y tanto es que pasaron 20 años. Repito, pasaron 20 años de aquel sueño. Y cierto día, dice el texto, cierto día, un viernes, mientras el hombre se dirigía a la migve, que es el baño ritual en que el judío va y se purifica, en este caso el viernes, para recibir el sábado, o sea, se va a purificar en las aguas, y para los preparativos del sábado. Cierto día, mientras se dirigía, ya en la tarde, se le acerca una viuda con un pollo en la mano y le pide al hombre que por favor, que se lo preparase, que no tenía comida para el Shabbat, para el sábado. Y que, si le podía hacer el favor. El hombre se disculpó, el carnicero, se disculpó, diciendo de que ya él había terminado su trabajo, su horario laboral, que ahora iba para la migve, que estaba en sus propios preparativos para él mismo, y su familia a recibir el sábado, el Shabbat. Que no podía ahora ir a prepararle un pollo a esa mujer, y qué sé yo, que lo sentía mucho, pero él estaba ocupado en sus propios preparativos para el Shabbat, para el sábado. Despidió a la viuda, la viuda se fue, el hombre fue a la migve, se sumergió, se purificó en las aguas, qué sé yo, fue a su casa, se cambió, se vistió con sus mejores ropas, fue a la sinagoga, los servicios del sábado para la sinagoga, de lo más bien, el hombre contento, alegre, cuenta el relato de que regresó a su casa, estaba con la familia, todas las familias reunidas junto a la mesa, para disfrutar de los manjares, de una cena de Shabbat, como toda familia judía, una cena en familia, alegre, contento, dice el relato, de que cantan, pues cantaron los diferentes, digamos que, tales como es costumbre, en el Shabbat, en el sábado, había una serie de himnos y cánticos, que se realizan, dando bienvenida a ángeles celestiales, en bienvenida al Shabbat, al sábado, todo relacionado, de lo más bien, y dice el texto, que estaba preparándose para hacer el Kiddush, que es la bendición sobre el vino, cuando de repente, le vino a la memoria, la situación, que había tenido ese mismo día, con la viuda, y el sueño, que había tenido hace 20 años atrás, y dice el texto, que le entró una profunda, y tremenda opresión, que lo embargó, hasta tal punto, que literalmente, cuentan los hijos, que el hombre comenzó a gritar, a clamar con desesperación, imagínense ustedes, que se le había materializado, ese sueño, que había tenido hace 20 años, pero no solamente el sueño, el sueño tenía una segunda parte, todo lo que él haya vivido, y el hombre estaba, terriblemente asustado, comenzó a gritar, asustado, hasta el punto, que literalmente, se desmayó, cuando los familiares, los hijos, los reanimaron, el hombre le pidió a los hijos, que por favor, fueran a la casa de esa viuda, que le llevasen, todo lo que le hiciera falta, para la comida del sábado, del shabbat, pescado, carne, fruta, todo lo que le hiciera falta, que no le faltase de nada, esa mujer, y que se disculpase, que cuando él se recuperara, iba a ir, a disculparse en persona, los hijos hicieron así, fue, y, le llevaron, todas estas cosas, a la señora, a la viuda, dice el relato, de que cuando el hombre, se recuperó ya, de que se había recuperado, de aquel desmayo, que se yo, se preparó un poco mejor, fue el mismo en persona, a la casa de la viuda, se disculpó, le rogó, perdón, que lo perdonase, por su insensibilidad, que no era su intención, que bueno, el hombre, imagínate esto, estaba aterrado ahora, por aquello que le había acontecido, tanto fue, que después de implorarle, y rogarle a la mujer, por supuesto, la mujer le perdonó, de todo corazón, lo perdonó, que no se preocupase, y bueno, el asunto fue, que la mujer disfrutó, de unos manjares tremendos, una cena, en el sábado, exquisita, para ella y los suyos, una vez, recuperado, el hombre regresó, a su casa, continuó entonces, la cena con su familia, la cena del sábado, le dio toda la bendición, sobre el vino, y lo más bien, con su familia, emocionados, que el hombre dice, los hijos cuentan, que mientras estaban en la cena, y decía la bendición, sobre el vino, al hombre se le salían, las lágrimas, y las lágrimas, le caían, dentro de la copa del vino, por todo aquello, que le estaba aconteciendo, ese día, el asunto fue, que el hombre comió, bebió, disfrutó, de aquellas comidas, del sábado, de Shabbat, con su familia, pronunciaron las bendiciones, que se dicen, después de la comida, y el hombre se fue a dormir, y dice, él, cuentan los hijos, que en la mañana, el hombre, no se levantó, sino que, retornó, su alma, a su creador, esa misma noche, murió, mientras, dormía, en paz, y esto es una historia, realmente, que deja uno, electrificado, porque, estamos hablando de, es un sueño, que se materializó, es una historia, verídica, que la cuentan, la familia, los hijos, ha sido publicada, como ya mencioné, hace poco, en este libro, que se editó, en Jerusalén, en Israel, y es un acontecimiento, real, que, realmente, deja pasmado a uno, la mayoría, de los sueños, cuentan los sabios, y también, los mismos científicos, hablan de que los sueños, la mayoría, de los sueños modernos, hoy, no significan nada, que son simplemente, imágenes residuales, del día a día, y demás, pero hay ciertos sueños, que si son sueños, que realmente, pues, tienen un significado, y en este caso, el hombre, se había olvidado, de este sueño, y después de 20 años, le aconteció, exactamente, y por poco, se vuelve a equivocar, porque despidió a la mujer, y todo, y en el medio de la cena, se acuerda, y rectificó aquello, y esa misma noche, el hombre, entregó su vida, al creador, y dice, cuenta, luego, por supuesto, el texto, los libros, y el artículo, del cual estoy tomando esto, concluye, de la siguiente manera, y voy a citar textualmente, dice así, dice, al editar, el libro, los hijos contaron, precisamente, todo lo que sucedió, y dice, el artículo concluye, de esta manera, debemos asumir seriamente, que hay un juez, hay un juicio, y ninguna acción, nuestra se esfuma, cada una de nuestras acciones, se registra, y debemos de rendir cuentas, por ellas, sea la voluntad del eterno, que todos seamos inscritos, en el libro de la vida, amén, realmente, es una historia, que deja sin palabras, a cualquiera que la escucha, es otra vez, uno de estos relatos, historias verídicas, que realmente, asombrosas, es increíble, y, realmente impresionante, todo este tipo de descripciones, y el asunto relacionado, con los sueños, es muy, pero muy, muy apasionante, muy interesante, muy aterrador, también puede ser, como en el caso de esta experiencia, y, realmente, siempre, pues es objeto de estudio, y de investigación, hasta aquí, les quiero dejar, pues con este, esta historia verídica, que hemos compartido, con todos ustedes, en el día de hoy, en cuanto a los sueños, gracias a todos, por la atención, y hasta un próximo encuentro. ¡Gracias!